El día de hoy te das amor, tú duermes con durazos, a la luz y la luz. El día de hoy te das amor, tú duermes con durazos, a la luz y la luz. El día de hoy te das amor, tú duermes con durazos, a la luz y la luz. El día de hoy te das amor, tú duermes con durazos, a la luz y la luz. El día de hoy te das amor, tú duermes con durazos. El día de hoy te das amor, tú duermes con durazos. El día de hoy te das amor, tú duermes con durazos.